Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar Tesla, una compañía norteamericana que cotiza en el Nasdaq. Todos la conocéis y desde luego pues la verdad es que está subiendo como la espuma. Hoy es el 7 de enero, es la 5.21 hora española y en este momento sube un 2.02% hasta el 460,68 dólares. Impresionante. De hecho en la jornada de hoy, martes, pues está marcando un nuevo máximo histórico al alcanzar los 462,06 dólares por acción. Es decir, está en subida libre. Por tanto, corto, medio, largo plazo de Tesla, es alcista. Bien, para aquellos que vais a cortito plazo, bueno, lo que tenemos que vigilar, sobre todo los que estéis operando sin trading, es perder los 440 dólares. Eso es estupendo. Aquí no tenemos referencia porque un gráfico diario, pero no os preocupéis porque vamos a ver semana y el mensual. Y ahí sí tenemos ciertas indicaciones bastante interesantes. Otra cosa es que el precio pueda alcanzarlo o no. Pero bueno, como insisto, para los que vayan a muy cortito plazo, sin trading, por debajo de 440 es cuando debería de cerrar. Un inversor de corto plazo, pues por debajo de 400 dólares, que sería la siguiente zona de soporte. Y para alguien que esté ya en torno al medio plazo, pues mientras esté por encima de 360, pues estupendo. Así de claro os lo digo. De hecho, obviamente, pues aquellos que os basáis en comprar y mantener el buy and hold, pues obviamente Tesla es una compañía que hay que mantener. De hecho, está siendo increíble la reacción que empezó a tener desde junio de 2019. Ahí fue el punto de inflexión y desde entonces ha sido impresionante. Fijaros, aquí está junio, en este gráfico diario. Podríamos comprar la acción de Tesla por 180 dólares. Ahora mismo están los 460. Pero tampoco nos vayamos a engañar. Tampoco nos vayamos a engañar. En 2019 subió un 25,70%. Claro, 25,70%. Esto, esto está por debajo, bastante por debajo de lo que subió su índice de referencia. El Nasda 100, un 39,36% el índice Nasda 100 total retar. Es decir, con lo cual hay una diferencia bastante importante. Se ha quedado muy por debajo de su índice de referencia y, por tanto, lo ha hecho muy bien, pero tampoco vayamos a pensar que esto es algo increíble, mágico, inaudito. De hecho, quizás los meses que ha sido determinante en este movimiento alcista que estamos viendo, sobre todo como podemos apreciar a partir de octubre, es que octubre y diciembre de 2019 fueron dos meses espectaculares. Para los alcistas, cualquier accionista de Tesla, esos dos meses se estuvo frotando las manos. Sobre todo, pues no os cuento todos los que hubieran comprado a lo largo del verano. De hecho, insisto, no entrar en el verano en renta variable norteamericana sigue siendo un error fatal. Eso de vender en mayo y lárgate o marchate, como se suele decir, es una auténtica estupidez, observando la evolución de la renta variable norteamericana a lo largo de los años que llevamos en este siglo XXI. Con lo cual, está muy bien que a lo mejor hace 100 años funcionaba correctamente, pero desde luego es un gravísimo error la actualidad. De hecho, fijaros, el mes más alcista que ha tenido índices como el Dow Jones, el Nasdaq 100 o el Standard & Poor's 500 fue el mes de junio. Bueno, fijaros lo que estoy diciendo. Pero bueno, centrándonos ahora mismo en Tesla, pues como estamos viendo, como he mencionado, pues está en subida libre, por tanto, tendencia largo, medio y corto plazo alcista. Vamos a buscar ahora los puntos de referencia hacia dónde podría dirigirse Tesla. Para eso vamos a mirar ahora en principio el gráfico semanal y luego finalizaremos con el gráfico mensual. Bien, como estamos viendo, pues ahí lo tenemos, bastante interesante, alcanzando y superando con tranquilidad el objetivo de una tercera onda alcista super expansiva. Le llamo esto super expansiva, que es un calificativo que yo utilizo. De hecho, la onda 3 expansiva suele normalmente alcanzar, digamos, el 161.68%, que estaría en los 354.84, hubo una parada, pero luego, tras cierta semanita de duda, inmediatamente hacia arriba. Se supone que el objetivo, antes de iniciar una corrección de esa onda 3 super expansiva, debería de estar ya prácticamente ahí, en el escenario. Sin embargo, como estamos viendo, lo está superando, eran los 443. Pero claro, aquí ahora lo que nos interesa y que nos viene muy bien esa onda 3 expansiva, super expansiva, en este caso, es este objetivo que tenemos aquí, los 532.27 dólares. Bien, este es el objetivo teórico por un rango lateral, un rango lateral. Como podéis observar, desde 2017, primer trimestre de 2017, hasta prácticamente, como estamos viendo, pues hasta mayo de 2019, estuvo dentro de un rango lateral entre los 242.77 dólares, como zona de soporte, y los 387.56 dólares, como zona de resistencia. Aquí tenemos una ruptura de ese rango lateral, que rompió a la baja, es una dilatación bajista. Pero vamos a ver, vamos a ver, que aquí es que había algo más, en gráfico mensual. Si en gráfico semanal, lo que tenemos es un lateral, ruptura bajista, que no sería, puesto que no alcanza su objetivo, realmente estaríamos ante lo que se denomina como dilatación arcista, o como vulgarmente se le denomina, trampa bajista, la gente entra, se posiciona corta y rápidamente la tira el precio hacia arriba, ¿no? Con lo cual te quedas pillado. Bien, pues este es el objetivo, por ruptura que tenemos, hace pocas semanas, esa ruptura de ese rango lateral y, por tanto, tenemos un objetivo, los 532.27. Ahora vamos al gráfico mensual, porque en principio, nuestra referencia ahora mismo, a la arza, son esos 532.27, paso a paso, como me gusta a mí. Ahora, si el precio fuera capaz de continuar evolucionando a lo largo de la semana, en los próximos meses, alcanzar esos 532.27 y continuar ese movimiento ascendente, nos vamos al gráfico mensual. Y en el gráfico mensual, aquí tenemos un pastel más interesante, los 581.54 dólares. ¿Esto por qué? Bueno, pues ni más ni menos, que si observáis aquí una flechita, aquí una flechita, flechita es valle. Todo este rango que tenemos aquí, que os estoy señalando que la flechita es la cresta. Precio cae, justamente se detiene el soporte, de los 178.25, flechita arriba. Esta vela, que es la vela mensual de diciembre, confirma que, pues un patrón de doble suelo de continuación. Y por tanto, nuestro objetivo de ese doble suelo de continuación, son los 581.54 dólares. Aquí podéis observar perfectamente el mes de octubre, estupendo. Noviembre un poquito más de tranquilidad, diciembre apoteósico. Y aquí llegamos al mes de enero, que desde luego, pues apunta maneras. Y a lo mejor, pues no se podría negar la posibilidad de que, a ritmo que vaya, podamos ver en este mes de enero de 2020, los 500 dólares. Está ahí, está ahí. Y si se alcanza el 500 dólares, estupendo, porque volvemos al gráfico semanal. 500 dólares, como estamos diciendo, los 532 los tendría a tiro, a tiro. Y superando esos 532, los 581, ¿quién dice que no pueda llegar? En los próximos meses. Bueno, pues estos son los puntos que tenemos en principio como objetivos a la arza. Son orientaciones, como siempre digo. Esto no significa que el precio tenga que ir necesariamente y alcanzarlo. De hecho, podría subir, no alcanzar esos 581, darse la vuelta a los 500, los 550 y caer e irse directamente a los 150. O podría continuar, alcanzar 581, 54 y darse la vuelta. Es decir, lo alcanza y después se gira. Suele pasar también con bastante frecuencia. Y en otras ocasiones, que suele ser las menos, pero también ocurre, se podría alcanzar los 581 y llegar directamente a los 600, 700 dólares. Y quién sabe si en los próximos años no podríamos ver a Tesla en los 1.000 dólares. Pero siempre el futuro es incierto y nos tenemos que ceñir a lo que tenemos ahora mismo. Que es que está en subida libre, que ahora mismo está subiendo un 2% hasta los 460 dólares. Y desde luego la trayectoria que tiene es alcista desde el largo al corto plazo. Así que un abrazo a todos y que paséis un buen día. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!